En primer lugar, ¿cómo ha sido tu vuelta al Marenostrum? Pues muy bien, la verdad, cambio de emplazamiento y me ha sorprendido mucho, sobre todo la reacción de la gente y los entregados que estaban desde el primer momento. Y bueno, muy buenas sensaciones, la verdad. ¿Y qué diferencias has encontrado respecto al año anterior? Realmente, cada actuación y cada club y cada evento es diferente y especial, ¿no? No me gusta comprar, me gusta sencillamente venir, tocar y conectar con la gente en ese momento y creo que cada momento es especial, ¿no? Y hoy ha sido, sin duda, una noche que, como he dicho desde el primer momento, la gente estaba bailando, respondiendo a cada canción. Y bueno, cuando sucede ese tipo de conexión, pues se agradece la música. Y hablando un poco justamente de ese tema, ¿me podrías decir qué sientes cuando te subes al escenario y actúas delante de tanta gente? Pues mira, en función de si es un festival como hoy o si es un club, son sensaciones diferentes, ¿no? En un club realmente el público está mucho más cerca de ti, es quizá una sensación un poco más íntima a la hora de conectar musicalmente. Y son sesiones un poco más progresivas, puedes explicar una historia un poco más larga, ¿no? Días como hoy, donde pues casi tienes una hora y poco más para tocar, pues lo que vienes es directamente a poner toda la energía, toda la carne en el asador y intentar dar un buen show para que la gente vale, lo pase bien y quizá tienes menos tiempo para contar una historia, pero quizá es también una buena oportunidad para probar esos temas quizá más contundentes o con más energía, ¿no? ¿Y tienes alguna especie de amuleto antes de subirte al escenario? No especialmente, no especialmente. ¿No te atacan los nervios a pesar de los años? No, a veces, por supuesto, a veces, quizá las actuaciones que quizá parecen más donde el público lo tienes más cerca, ¿no? Y quizá clubes más pequeños, a veces sientes más ese, no nervios, pero sí la adrenalina, ¿no? La adrenalina de tocar y de la conexión, ¿no? Días como hoy creo que es otro tipo de sensaciones, ¿no? Es una sensación más de subir al escenario, darlo todo y, bueno, que la gente lo pase bien sobre todo, ¿no? Y, bueno, me encantaría poder tener más que una hora para poder desarrollar mi sesión y aún conectar aún más, ¿no? Pero ya se sabía que a veces en los festivales hay un line-up con muchos artistas. Y respecto a tu actuación de hoy, ¿crees que repetirás el año que viene? Me encantaría volver, siempre es un placer. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer.